El 2022 fue un año especial en materia deportiva, tuvimos el mundial de fútbol, atletismo, récords rotos y despedidas. Desde el impulso te invitamos a disfrutar de este resumen deportivo de lo mejor del 2022. Comenzamos hablando de Yulimar Rojas, quien este año volvió a batir el récord del mundo con un salto de 15,74 metros en la final del mundial en pista cubierta, celebrado en Belgrado, Serbia. Además la criolla se convirtió en la primera mujer en la historia en ganar 3 títulos consecutivos en triple salto en los campeonatos mundiales de atletismo tras los conseguidos en 2016, 2018 y 2022. En este 2022 Roger Federer se retiró del tenis profesional a los 41 años poniendo fin a una carrera en la que conquistó 20 títulos de gran slam, terminó 5 temporadas en la cima del ranking mundial y ayudó a crear una era dorada del tenis masculino junto a Rafael Nadal y Novak Djokovic. Federer fue el más longevo número 1 del mundo en la historia del ranking ATP al regresar al primer puesto a los 36 años en 2018 y llegó a ser quien más semanas consecutivas se mantuvo allí en su momento. Por su parte en esta temporada en grandes ligas Aaron Hodge llegó a 61 honrones en la MLB igualando al récord de Roger Maris impuesto hace más de 60 años como el pelotero con más fuelas cercas en una sola temporada con la camiseta de los Yankees de Nueva York. Mientras que el venezolano Miguel Cabrera también resaltó en esta campaña al pegar su hit número 3.000 convirtiéndose en el 33º jugador en alcanzar la marca en las mayores además de sumarse al selecto grupo de 3 atletas que han propinado 3.000 hits, 500 honrones y 600 dobles. En fútbol, Deportivo Lara se tituló campeón de la Liga Fútbol Femenina al vencer en la tanda de penales 5-4 Almadeira Club Lara en un partido inédito donde tuvimos un derbi larense para definir a las campeonas del fútbol venezolano. En el balompié masculino nacional también se hizo historia luego de la consagración del Metropolitanos Fútbol Club por primera vez en toda su historia. Y finalizamos este resumen destacando lo último que tuvimos ya que la selección de fútbol de Argentina se consagró campeona de la Copa Mundial de la FIFA por tercera vez en su historia. La selección comandada por Lionel Messi derrotó en la gran final al anterior campeón del mundial, Francia a quienes tuvieron que vencer desde la tanda de penales tras haber igualado a 3 goles en un partido considerado como el mejor de toda la historia. Sin dudas que el 2022 estuvo lleno de eventos deportivos, algunos de estos se repetirán en 2023 mientras que disfrutaremos de muchos otros. Los invitamos a seguir conectados a www.elimpulso.com y todas nuestras redes sociales. Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero en la cámara de Luis Méndez.